¿Quieres un truco de marca? A ver, claro que sí. De todas maneras. A ver. Ese que hiciste en Fox, para que me sacó del cuadro. Este te va a encantar. Mira. Soy yo, acá estoy, pero ya en otra toma para que la cosa quede mejor. Sí, claro. Mira. Voy a pasar las cartas una por una así, despacio. Tú me vas a decir dónde parar. Y vas a escoger número y palo de dos cartas distintas. Ok. Ok. Tú me vas a decir cuándo parar. Yo voy a pasar así y tú en el momento que quieras me dices alto. En el momento que quieras. Alto. Aquí. Sí, ahí está bien. O esta. Esa, esa. El 5. El 5. Entonces, su carta va a ser el 5. Este le voy a decir. Y la carta que sigue va a determinar el palo, ¿ok? Ya. Opa. ¿Está bien? Si hubiera sido la que sigue, hubiera sido espada, por ejemplo. Si hubiera sido la anterior, hubiera sido un as. ¿Está claro? Ok. Todo, todo, todo. ¿Estás querido? Sí. El 5 de corazón. De corazón. Mira, no tengo nada en las manos. Voy a sacar esto acá. Voy a sacar esto acá. Voy a levantar el tapete. Y hay una carta que increíblemente es el 5. Pues yo te gusta ser buena, ¿sabes? Yo me acuerdo por primera vez que te iba a hacer, ¿sabes cuál? Que me pareció extraordinaria. Cuando tiras las cartas y te quedas pegada en la luna. Ah, claro, claro. Fuera de serie. Nunca, claro. El sapo Morales un día me contó que te quitó tu estuche de magia y casi lo matas, dice. Que fue el sapito Morales. Bueno, gracias. Pásala bien. Saludos a tu familia. Lomito. Un abrazo gigante. Éxito, Micholo. Saluda a tu viejo. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.